Hola amigos Hola amigos Hola Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas abuelas Ahí si se ve Nos vemos Si se miran todos No nos paramos Ahí ve y así sale la cámara De fondo Ahí están bien Ahí están bonitos Ok El día de hoy Venimos con una gran noticia Una gran noticia Que es super navideña Que es super navideña Pasen super navideña Bueno ¿Cuál es la noticia Tacho? No se la de y que la de porque ya sabe Esto es lo que está diciendo Pero se pasa que ya me dijo un machismo Yo le había dado el chisme Ya le había pasado la info Aquí tenemos Money Aquí tenemos Pinto Y Yuyu Dinero Pero no todo eso es patriarca Que no se ilusionen Guayas Que pecado Guayas No Esto es una remesa que Acabamos de ir a Bueno acabo de ir a retirar La Something Es Es His His Yo ando perdido en este mundo Yo ando perdido Yo ando perdido Yo ando perdido La envió Rocky Rocky De antemano pues agradecerle Porque mando para Comprar 12 canastas Eso Bravo De 250 El valor de la canasta Para 12 personas 12 familias Y entonces Son 3000 quetzales Entonces se le agradece Bastante Por la buena Intención que tiene de ayudar a las familias Y mandar el dinero Para hacer las canastas Nosotros tal vez De acá mañana pasado Vamos a traer las canastas Y comenzamos a entregarlas Porque son canastas navideñas O sea Vamos a ver que días Las estemos entregando Y pues también Él mandó Ayudas para Unas personas De acá Presentes Eso Eso Les va a caer Pisto Y entonces Las voy a ir dando Yo Ya se ve Eso Mira A la que le toque De pisto Tiene que dar Unas buenas Buenas palabras Palabras Y de feliz navidad Y de feliz navidad Y no se vale repetir Ah no se vale Digo robo Así que Si siempre repetimos Unas cuantas palabras Ah si pero Obviamente Este es un buen regalo Y también Tenemos que irle a entregar 1500 A Paola Que es de parte de esta Ay que bendición Está chula Paola De una vez De una vez Ya que vamos para allá De verdad Este si El mando la cantidad De 7000 y resto Oh Lo que pasa es que No me envía fotos Sino que nomas la clave Bueno entonces A ver que le cae Su regalo de navidad Entonces Uy Regalo de navidad Anticipadamente Que le va a caer Que le va a caer Muy bien Para el estreno Para los tamales Bueno Para el poche Este la primera Que me anotó Acá Fue este 500 quetzales Oh ¿Dónde se iba a ver tamal? Ah si Vamos a venir A comer tamal Rocky No pues verdad Gracias a Rocky Por esta gran ayuda Que me mandó Y gracias también En la confianza Que tuvo hacia Dairi También verdad Que Dios me lo bendiga Y se lo siga multiplicando Grandemente Y a cada uno de ustedes Por haber venido Verdad Que Dios me lo bendiga Donde quiera que se encuentre ¿Quién sigue? Lo que pasa es que Como que tenía algo Cruzado en las nalgas Y me volvió Se volvió el pie Sí Se volvió el pie Y como que Me agarroca el alambre De aquí hasta las nalgas Es por eso Debería irse para otra ¿A qué ahogarán? Eso voy a hacer La segunda es Marta Marta Ehhh Marta Bravo 500 Que excel es Eso Tremendo Tremendo Ponelo así Tu pistillo Te va a tomar foto también por esta gran bendición que nos ha enviado también a las personas bien y beneficiadas que van a salir en todo esto porque envió más que todo para 12 canastas la verdad es una gran bendición para las personas que si en verdad lo necesitan y se lo vamos a agradecer eternamente de corazón se lo agradezco así también que le envió para ceci y como dije en la confianza que hace a dairin que nuestra madre santísima lo este lo cuide donde quiera que vaya este su familia en su negocio en su trabajo en ese automóvil que él viaja en su camino en todas las cosas que él realiza pues muchas bendiciones bueno continuamos con las entregas bueno bravo Marta que bendición la verdad que les cae su pistillo y el tercero que me anotó acá fue Miguel creo que voy a llorar no la verdad que no todos los días reciben unos 500 que sales yo le doy infinitamente gracias a rock y la verdad es que él pues ha apoyado mucho al canal y en este caso también a nosotros con los chicos va y 500 quetzalotes pues no cualquiera no lo regala y pues es una gran felicidad porque eso va a servir para disfrutar con nuestras familias en las familias y era una gran felicidad lo de la navidad y estoy muy feliz con una lombra eso bueno iban nos queda tercera 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 no 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 te va a pena abba y cuarta y última persona luchi baila ha sal el baile del pinto ha sal el baile del pinto ha sal el baile del pinto hay no Es un regalo de navidad Así es y pues se le agradece Grandemente ahí a Rocky Por este regalo que le mandó Acá a los chicos Muchas gracias Y por las canastas Ven agradeciéndole por las canastas ¿Qué vas a agradecerlo? No hombre yo ya De la vuelta a la felicidad Muchas gracias ahí a Rocky Se le agradece de todo corazón Por haberse acordado de mi persona También gracias por acordarse acá de los chicos Que Dios me lo bendiga Gracias por las grandes sorpresas Que le va a hacer llegar A las demás personas también Que vamos a estar visitando próximamente Y que pase una linda navidad Así es Muchas gracias Bueno muchas gracias Ahí sigue que Como dijo Romo una vez Son las personas Que los miran a uno Y toman caroño Deciden aquí entregarle su dinero Hoy reciben uno Mañana reciben otro No es así No la verdad No te es triste tú No estás triste No yo estoy contento Porque usted recibió Gracias Y porque también Mira pues Te voy a invitar una pizza Mañana Ah si Mañana te toman mi casa Sí Mañana invito hoy Es cierto Muy bien Muchísimas gracias Ahí a Rocky Por haber enviado Todo este dinero También para la gente Necesitada Así es Y envíos a sus canastillas Ellos le van a agradecer Grande Sí La verdad Y vamos a también Ir con Paola Para entregarle su dinero También como regalo De navidad Que le envió a ella Ay que bendice No y Paola Es una persona Que lo necesita bastante Y lamentablemente Después solo de su boda Terminando Y se enfermó Sí Ay fue bien duro Todo esto Yo creo que fue Tal vez tanto estés Que ella tenía O no sé O se liberó Todo eso O sea su deseo Que ella tenía De casarse Porque todos tienen Ese deseo De casarse Sí La verdad que sí Luchi tiene deseo De casarse Algún día Nari me imagino Yo que también Katy De Marta Ya muy pronto Y Ceci Yo no Yo ya no la sé ¿Por qué no dices Si estás joven? Ya Dejame más para él Algún día Algún día No muy lejano Si la ves Si estás joven Que nos invite Así Está más ligero O no sé Si Tacho También se queda A casar Quizás Un día No sé ¿Cuándo lo sabramos? ¿Cuántos años Tener pues Ceci? Yo 21 Igual que Dairi Sí 22 voy a cumplir Ah Y no voy a Y me va ganando 2 a 1 Ahí te voy a alcanzar 2 a 0 No 2 a 1 Ella tiene dos hijos Y yo tengo una Pues estábamos hablando De la Dairi Ay Ay No No Yo le dije Me vas ganando Le dije 2 a 1 Me vas ganando No 2 a 0 No 2 a 0 No 2 a 0 Ay Que se me cesen Ustedes Lo respeto Que se me cesen Que se me cesen No diga nada de me cesen Porque me recuerdo De los dos elefantes De columpiados Y me duele Y me duele todavía Están yo Me dice 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 Güey No me golpees No me golpees Cuando miro todo raspado Así me golpees Aquí tengo la señita Mira La cicatriz Ahí está Ahí tengo la seña Pues muchas gracias a Rocky Que Dios me lo bendiga mucho Gracias Muchísimas gracias Y bendiciones Bendiciones Próximamente Va a haber Que va a haber Lo de las canastas Canastas Va ahí le dice No canastas Ah canastas Van a haber bendiciones Este Con las canastas Así Ajá Bendiciones Adiós Bendiciones Adiós Muchas gracias Rocky Saludos Y feliz navidad Y un próspero año Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad A todos va A todas A todos y a todas Y próspero año nuevo Adiós Adiós Ya me lo muestra decía